¡Hola! Bienvenidos a La Matrushka, yo soy Dulce. Voy a hacer un reto durante una semana de andar sin maquillaje. Es un reto que nos pusimos, Erika Cosegarten y yo. Voy a dejar el link a su canal aquí abajo. Pues a ver cómo me va. Ahorita, pues como ven, sí, traigo maquillaje. Ahorita me lo voy a quitar. Bueno, pues me voy a quitar el maquillaje. Ni modo. Estas son las toallitas desmaquillantes que uso. Son de esta marca, Borg's Bees. Son muy buenas. La piel súper sensible que tengo. Se pone roja luego, luego. El jabón que uso es este de Aloe Vida. Bien. Ahora sí, no traigo nada de maquillaje. Uso este que se llama O.C. Naturals. Y té verde tiene un buen de cosas. No está testado en animales, lo cual me gusta. Antes uso este spray que es igual de Aloe Vera. Alguna vez me patrocinaron, ya no me han patrocinado. Y bloqueador solar. Uso este que se llama Uriash del 50. Cuando hace mucho frío, mucho viento o está muy seco el ambiente, uso esta crema de Uriash también. Antirrojeces porque, como se darán cuenta, yo tengo la piel muy sensible. Pues ya me voy a ir a mi clase, así, con cara lavada. Esta luz del elevador no ayuda a nada. Pues no sé, casi no tengo tantos compromisos ni muchas cosas con gente. Entonces, la neta, casi nunca uso nada de maquillaje. Aprovechando que estoy grabando, pues, enseñarles un poco de las calles de Los Ángeles. La otra vez me saqué una foto con esto, aquí atrás. Y justo no traía maquillaje, de hecho. Lo pueden ver en mi Instagram. No es por nada, pero aquí en Los Ángeles he visto muchísima gente sin casa. De los homeless, exagerados, como el señor que está ahí atrás. No debería estarlo grabando, pero es nada más para que vean un poquito de lo que hay aquí. Gente con muchos problemas mentales. Eso está muy triste, la neta. Comida orgánica para perros. Sí, aquí también se viven muchos contrastes, como en México. Desde gente sin hogar. Esta gente que puede pagar comida orgánica para sus perros. Buenos días, pues ya me voy al gym. Así es como uno se va al gym. Yo creo que se va a complicar las cosas porque al rato tengo una cita. Ahí sí no sé cómo le voy a hacer para irme sin maquillaje. Algo que noté hoy por la mañana es que amanecí un poquito menos hinchada de lo normal. Todos amanecemos hinchados siempre. Quien me diga que no, por favor, porque anoche no me tuve que tallar la cara ni nada para desmaquillarme. Solo me la lavé normal. Algo que me parece súper importante, si quieres andar sin maquillaje, es traer la piel limpia y bonita. Entonces yo me tomo vitaminas. Son estas, Skincare. No sé si las vendan en México, pero tienen zinc, vitamina C. Son 100% naturales, omega 3, probióticos. Aunque no lo crean, si tu intestino está bien, se va a reflejar en tu piel. Pues ahorita me voy a ir a una cita, así sin maquillaje. Es una cita de trabajo. Justamente ahorita estaba hablando con Erika Cosegarten, que me mandó un mensaje y me estaba contando de que se fue a una fiesta ayer. ¿Están listos? Hola, hola Dulce, hola Matrushcos, ¿cómo están? Pues yo soy Erika Cosegarten y me uní a este reto con Dulce. Y les quiero contar cómo me he estado oyendo. Tengo que confesar que ha sido difícil. Ha sido difícil como no tener esa protección de saber que te puedes poner maquillaje sobre tus ojeras, o si te sale una espinilla te la puedes tapar. O sea, mostrarte tal y como eres en un mundo que juzga, pues sí me hace sentir insegura. El día de hoy es lo más difícil porque ahorita me estoy arreglando para irme de fiesta. Esta es tu realidad y pues hay que aceptarla. Dulce, nos vemos y espero que te esté yendo súper bien con tu reto. Bye. Me di una ayudadita con el pelo y me arreglé un poco las cejas. No traigo delineador, no traigo rímel, sobre todo el rímel. Esa es la parte que más me cuesta trabajo el rímel. Me arreglé formalilla, aunque no tenga maquillaje. Pues ya salí de mi cita, me fue bien, por cierto. Y de lo del maquillaje, equis. Al principio yo me sentí así como de, uy, me veo muy pálida, me veo muy rara. Esos creo que nada más son rollos mentales que tenemos. Pero sí, o sea, tampoco voy a decir, ay, sí me sentía súper segura sin maquillaje. O sea, al principio sí es algo raro. ¿Qué pedo? ¿Por qué me metí a dar esa señora? Un día más sin maquillaje. Hoy me voy a poner una mascarilla. Y entonces me voy a poner esta mascarilla que se llama Rose Face Mask. De la marca Fresh. La otra vez iba llegando Kike y yo así con esta cosa. Hola, ¿cómo estás? Me dice, no manches, ¿por qué traes eso en la cara? Y yo, es una mascarilla. Bueno, ya me voy a ir a cenar ahorita, pero les quiero confesar algo. Me comí media bolsa de cacahuates. ¿Saben qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a ir, la voy a dejar en una banquita para que se lo lleve un homeless. Es que estoy haciendo un video con Erika Cosegarte. Estamos haciendo un reto de una semana sin maquillaje. Yo estoy en ese reto. Me veo bastante cansado. ¿Se nota mucho cuando no uso maquillaje? No, estás champeado. Bueno, pues voy a ir al gym ahorita. Obviamente no necesito nada de maquillaje. George, ¿tú te das cuenta cuando estoy maquillada? ¿En el video o cómo? No, o sea, en general en la vida. Sí. ¿Sí? ¿Es mucha diferencia? Pues no tanto, porque como no te maquillas tantísimo, ¿verdad? En tus videos donde... No, es que en mis videos sí me maquillo. Ajá, y es una semana sin maquillaje. Justamente hoy se atravesó lo de la manifestación, las protestas en contra de Trump y de los derechos de las mujeres. Estaba viendo hace un rato que la de New York estaba Alicia Keys, que de hecho no usa nada de maquillaje, que se quitó todo el maquillaje. Y bueno, se atravesó todo esto, entonces también voy a aprovechar para documentarlo. Buenos días. Les digo, les comento que estoy menos hinchada. Sí tiene mucho que ver que en las noches cuando te desmaquillas, aunque traigas poco maquillaje, sí te tallas la cara con un algodón o las toallitas desmaquillantes. Hay menos irritaciones. Yo creo que me voy a extender toda la semana, excepto el jueves, porque el jueves tengo una entrevista, voy a entrevistar a alguien. No quiero salir con la cara lavada, porque eso va a estar muy extraño. Eso sí, sí quiero maquillarme un poquillo. Me estoy muriendo de miedo, porque ahorita voy a tener una entrevista con una persona, con un personaje. Ni modo, me tuve que maquillar, porque esta entrevista así no la podía sacar sin maquillaje. Sorry, chicos, sorry. Erika Cosegarten. Miren, hola, estoy con una amiga que me vino a visitar en México y miren qué bonita maquilladita está ahí. Estoy convenciendo de que también haga el challenge de no make up. Estoy segura. Solamente una semana. Ayer fui a hacer una entrevista con Carla Sousa. No me fui así súper, súper maquillada, pero sí me fui algo maquilladita, pensando que iba a hacer una entrevista más formal. Y ella llegó casi con la cara lavada. Y le conté que estaba haciendo este reto con Erika y me dijo, pero ¿por qué también está maquillada? Y yo, por güey, la verdad sí me arrepentí. Mejor les pongo un pedacito de la entrevista. Yo tengo una arriba donde me platica de toda su experiencia con la película Todos Queremos a Alguien, pero también le hice otra entrevista que la voy a subir después. Y eso es un poco más personal. A la mujer siempre se le empuja a verse de cierta forma. Justamente estuve haciendo un reto de una semana sin maquillaje con una amiga que también es vlogger. Bien. Y me iba a venir sin maquillaje hoy. ¿Por qué no? Porque dije, pues es que es una entrevista con Carla, no manches. ¿Estás tú en tu reto ahorita? Sí, está bien. ¡No! Y dije, bueno, lo voy a romper solo por hoy porque voy a tener una entrevista. ¡No! Mira, me habrá venido. ¡Chin! Ahorita me lo quito. ¡Ahorita sí! ¡Volvamos a hacer esto! ¡No, qué bueno! Oye, pues justo yo en la serie peleo muchísimo porque cada vez me pongo al menos maquillaje. Ya terminó la semana sin maquillaje. La verdad es que yo no soy alguien que se maquille demasiado, tengo que confesarlo. Pero sí utilizo Rimmel prácticamente diario. Pues no estaba usando ni Rimmel ni BB Cream que es prácticamente lo que uso siempre. En términos de practicidad, es algo muy rápido, es más práctico. El maquillaje también me di cuenta que es un rollo muy cultural. Las latinas yo no sé por qué tenemos más eso de arreglarnos, de andar entaconadas. Aquí en Los Ángeles, y eso es algo que me gusta mucho, es que la gente es bien relajada en cuanto a cómo se viste. Las chavas casi no andan maquilladas. Las dos tienen sus pros y sus contras. Luego ves aquí a cada personaje cómo anda vestido y dices, o sea, está bien que andes relajado, pero la chancla con calceta no, hija. Eso sí no. Hay otro extremo también. Por ejemplo, yo tenía una amiga que ya estaba casada y que decía que jamás permitía que el esposo la viera sin maquillaje, así como las abuelitas antes. No, qué hueva. Imagínense eso. O sea, tenía que esperar a que el chavo se durmiera para ella poderse desmaquillar o a veces no se desmaquillaba. Yo no creo realmente que el chavo le exigiera eso. Era más bien una inseguridad de ella, pero también yo no sé cómo iba a reaccionar el chavo en el momento que se mostrara esta chica. Ahora, chicas, si ustedes están con un chavo que les exige andar arregladas, que les exigen dar maquilladas, alejense de él. No. Está padre que lo note y que les diga oye, qué bonita te ves el día de hoy, pero tampoco que les exija eso porque entonces nada más anda con ustedes por cómo te ves en este momento. Y además estamos en el limbo. No sabes en que en cualquier momento te puede pasar un accidente, te puede suceder algo que ya no tengas el físico que tienes ahorita. Me parece que es más importante cultivarte, leer, tener una plática buena. Por muy bonita que estés, por muy arreglada y producida, pero si lo que tú proyectas es inseguridad, eso se va a notar. Yo creo que cuando tienes una plática interesante, tienes una sonrisota, miras a los ojos, se te ve la seguridad, eso es más atractivo que andar bien arreglada, que andar con los tacones. No digo de que nunca hacerlo y tampoco digo que sea algo malo. Por algo tenemos esa ventaja y es una ventaja incluso sobre los hombres. Porque los hombres no tienen esa opción de maquillarse. Algunos sí lo hacen, pero son muy raras las excepciones y nosotros sí tenemos esa oportunidad de resaltar nuestras facciones, resaltar nuestra belleza y los hombres no la tienen. Pero pues sí es difícil, no es nada sencillo cuando vivimos en una sociedad que está acostumbrada a vernos a las mujeres con maquillaje. Como te maquillas todos los días, el día que no lo haces, te preguntan, ¿estás enferma? A mí me pasaba cuando yo trabajaba en una oficina que siempre tenía que ir muy arreglada el día que no lo hacía, el día que no traía nada de maquillaje por alguna razón. Ay, andas enferma, ¿verdad? No, solo no me maquillé. Desde que me vine a vivir aquí como es algo más relajado, casi no tengo que usar nada, está... Para mí eso es una ventaja. Bueno, utilizar el maquillaje de vez en cuando, pero no depender de él. Y en cuestiones de salud de tu piel, creo que es mucho mejor. A mí me decía siempre la dermatóloga. Entre menos maquillaje uses, mucho mejor. Mejor invierte en cremas, invierte en tratamientos para tu piel, en vez de invertir en maquillaje. En fin, esa fue mi reflexión al final de toda esta semana en el video. Muchas gracias, Erika Cosegarten, que me invitó a hacer este reto con ella. Y estuvo muy padre que lo hiciéramos entre las dos. No fue idea mía, fue idea de ella, pero estuvo padre que lo hiciéramos entre las dos, porque una sola creo que hubiéramos claudicado. Le voy a dejar aquí el link. Chicas, si ustedes quieren hacer este reto de una semana o el mes completo sin maquillaje, o por lo menos la semana, háganlo, díganme cómo les está yendo, mándenme fotos. Yo las reto a ustedes a no usar maquillaje. No importa que vayan a tener una fiesta, que vayan a tener una reunión, que vayan a salir con un chico, muéstrense tal y como son. Podríamos hacer el hashtag de una semana sin maquillaje. Si les gustó este video, por favor, denle like, déjenme sus comentarios, suscríbanse a mi canal, agreguenme a las redes sociales y vive tu vida bajo tus propias reglas.